Pero justamente nos vamos a meter de lleno en lo que fue esta gira presidencial que ya está culminando y estamos viendo en este momento una de las fotos principales de esta jornada porque luego del encuentro con el Papa Francisco, del encuentro con Sergio Mattarella está este encuentro, el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con el presidente Javier Milei. El encuentro se realizó hace un rato nada más, hace instantes, finalizó en el Palacio Chigui con la presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giorgia Meloni, para profundizar, según analizan desde la oficina del presidente, la relación bilateral entre ambos países y desarrollar una agenda de trabajo conjunta. Y el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la canciller Diana Mondino, el ministro del Interior Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, quienes se habían sumado ya en este último día de la gira. Pero bien, vayamos bien temprano a lo que fue el encuentro en la ciudad del Vaticano. Llegó algunos minutos antes de las 5 de la mañana, ahora, de la República Argentina, el presidente de la nación que mantuvo en la ciudad del Vaticano un encuentro con el Papa Francisco. Y atención porque se extendió, había mucha especulación cuánto iba a durar la reunión. Durante 70 minutos a solas estuvieron el jefe de Estado argentino y el jefe de la Iglesia Católica. Y se conocieron algunos temas, por supuesto decíamos esta desinformación que se actualiza minuto a minuto, porque no estuvo todavía la palabra del presidente Javier Milei, por supuesto, pero sí, bueno, dejaron, digamos, de entrebar, ¿no?, que algunos de los temas de los que se hablaron son la crisis económica en Argentina, el plano internacional, y atentos con esto, coincidieron en la necesidad de fomentar la paz entre las naciones. Bueno, luego de 70 minutos a solas, se sumaron la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente Karina Milei, y después el resto de los ministros que lo acompañan. En esta gira, más tarde, llegó el momento de intercambiar regalos. Javier Milei le obsequió al Papa una carpeta con la copia de la carta manuscrita del canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alverdi, cuando lo acreditó como representante en Europa en mayo de 1854. También, bueno, algunos detalles de color, ¿no?, como alfajores de dulce de leche, galletitas de limón que el presidente le llevó al Papa Francisco, y también los regalos, ¿no?, que el Papa Francisco le dio en este intercambio, como bien decías vos, Ale, un medallón de bronce inspirado en el balaquino de San Pedro, la histórica obra donde se encuentra a la tumba del apóstol, y también, bueno, algunos documentos papales y el mensaje por la paz de este año. Bueno, muy bien, ahí está entonces parte de lo que ha sido la reunión con el Papa Francisco, pero posteriormente había una cita importante a nivel político entre el presidente de la nación, el Palacio del Quirinale, con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Importante encuentro de definiciones antes de la reunión con Meloni. Sí, asistiendo también con la misma comitiva, coincidieron ambos mandatarios en iniciar una nueva etapa en el vínculo bilateral y dar una señal de confianza para las inversiones. También este era un encuentro que estaba muy esperado, ¿no?, en esta parada en Italia.